Hola, seguimos con la serie de tutoriales sobre Google Drive y en este caso nos vamos a centrar en el trabajo colaborativo y trabajar varias personas sobre un mismo documento, que es una de las cuestiones más potentes bajo mi punto de vista de Google Drive y lo que le hace diferenciarse con respecto al resto. Formas de compartir hay muchas, como hemos podido ver. Cuando seleccionas un fichero aparece el botón compartir, es una de las formas. Una vez que hemos creado el fichero aparece un botón compartir en el que podemos utilizar. O también hay otra forma de compartir que es con los permisos heredados, como dije. Si yo creo un documento dentro de un directorio en el que ya está compartido, pues ese fichero automáticamente hereda los permisos y lo podrán ver las personas que tienen acceso a ese directorio. En este caso, para ver todo el proceso como si fuéramos un invitado, lo podemos hacer desde nuevo. Si creamos un documento, lo voy a hacer con documentos de texto, pero bueno, tenéis que saber que esto es prácticamente igual, con pequeñas diferencias, en cualquier documento de Google Drive. Solamente lo voy a hacer aquí y no voy a comentarlo mucho en los demás casos. Prueba de compartir. A mí me gusta hacerlo con el botón este, porque cuando pasas por encima te dice el estado de compartición y de ayuda rápido. Pulsando esto tenemos el enlace, la forma de compartirlo, lo que ya expliqué, los tipos de acceso y ahora mismo quién tiene acceso a este fichero. Podemos invitarlo fácilmente escribiendo en la dirección. Esto está integrado con mi agenda de contactos. En este caso, como es la secundaria, no tiene nada. Le podemos dar el nivel de permiso, que ahora lo veremos, y podemos añadir un mensaje personal. Vamos a trabajar sobre esto. Podemos compartir y guardar. Aquí sale su fotito y a la otra persona. Le llega un correo con esta información. Lo vemos aquí en mi otra cuenta. Llega un correo de Frank. He compartido un elemento contigo. Vamos a trabajar sobre esto. Hay muchas formas de abrirlo, dándole aquí directamente o entrando a través de Google Drive. En este caso, vamos a hacer el proceso siendo los invitados, porque quiero que veamos otras cosas. Si la otra persona, que es mi cuenta principal, Frank Sánchez Laguna, crea ficheros aquí, como eso está compartido conmigo, pues los veré automáticamente. Pero, ¿veis? Porque yo estoy autorizado en esta carpeta con poder de edición. Pero os quiero enseñar otra forma de verlo. Imaginaos que Frank, o sea, yo, mi alter ego, crea otro correo en una carpeta que lleno control. Creo en el ordenador la invitación, Sánchez Laguna. Y de entrada, para hacer pruebas, solamente voy a... Le voy a poner solamente permisos de visualización. ¿Qué me ocurre a mí? Me ha llegado un correo de Frank Sánchez, probando el compartir, que es el nombre del fichero, y dice, he compartido un elemento contigo. Probando, solo puedes ver. ¿Vale? ¿Cómo he entrado yo a este archivo? Puedo entrar por aquí, pulsando aquí directamente. Pero le dirás, ¿y por qué no está en mi unidad? Yo entro en el directorio de Frank y vemos que aquí no lo ha creado. La forma de encontrar los documentos que han compartido contigo, lo dije que era en el menú compartiendo conmigo. ¿Vale? Aquí sale en negrita porque es como un correo electrónico no leído. Tiene texto nuevo que yo no he leído o que yo no he estado activamente viéndolo. Con esto también, como os dije, podemos coger, pinchar y arrastrar y me lo llevo. Y este documento estará en mi unidad. Eso sí, aunque esté en mi unidad, el propietario sigue siendo mi cuenta principal, la otra persona. Es decir, si la otra persona decide quitarmelo o decide borrar, desaparecerá. Lo podemos tener en nuestra unidad por comodidad o por organización nuestra. Pero mientras que no seamos el propietario, no podremos hacer gran cosa. Como veis, yo ahora entro y solo tengo lectura. ¿Vale? Así que solamente puedo ver. Tiene la parte del colaborativo que siempre gusta. Estoy escribiendo en otro ordenador y nosotros estamos viendo en directo cómo se está escribiendo. Pero no podemos hacer nada más. Aprovechando que solamente podemos leer, os voy a enseñar una cosa que sí se puede hacer. Si os fijáis, aquí arriba aparece el número de lectores. Cuando se trabaja en un documento con varias personas, pues puede que coincidan simultáneamente en ese momento, en la edición, más de una. Aquí aparece el número de personas que estáis trabajando, que tenéis abierto su documento en este momento activamente. Si lo abro, veis aquí la lista en mi cuenta principal. Y veis que esto sirve como una opción de chat. Y podéis estar trabajando simultáneamente en el texto y a la vez chateando. ¿Vale? A veces ocurre que hay gente que sabe que esto existe y hay gente que no. Y hay algunos que se ponen a chatear y las otras personas no le responden. ¿Cómo te das cuenta de que alguien te está chateando? Si la otra persona escribe, esto se pone en verde y se ilumina. ¿Vale? Así que lo podéis ver y no os perdáis nada. ¿De acuerdo? Dejamos el sistema este de solo lectura y voy a cambiar los permisos del fichero para obtener más acceso. Ahora mismo, como solamente tengo lectura, este botón a mí no me sirve para nada. ¿Vale? Porque no puedo. Puedo solicitar el acceso para otras personas, pero será siempre el propietario el que podrá hacerlo. ¿Vale? Cerramos aquí. Me voy a cambiar los permisos y ahora voy a poner que pueda comentar para así enseñarnos el sistema de comentarios. Como veis ha cambiado, solo puedes hacer comentarios y aquí aparece esto. Hay varias formas de comentar. ¿Vale? Se puede comentar de una forma genérica al documento en este botón, pero lo quiero enseñar luego. Y también se puede comentar sobre un texto concreto. Por ejemplo, señalo el texto. ¿Vale? Y al insertar un comentario, se inserta un comentario sobre eso. Y puedo decir, no me gusta así escribir. Entonces, a la otra persona ve eso aparecer en directo y dice, por ejemplo, lo cambio. Imaginaos que lo ha cambiado. ¿Vale? ¿Vale? Que pone aquí... Compartido, por ejemplo, y tú dices, vale, así bien. Y puedo darlo por resuelto. ¿Vale? Una vez que yo estoy en una línea de comentarios, puedo cambiar algo que he escrito, por si me he equivocado, suprimirlo, por si me he arrepentido, seguir respondiendo o resolverlo. ¿Vale? Al resolverlo, esto queda oculto. Pero no es que se pierda. Todo comentario siempre va a estar en este botón, en una línea de comentarios histórica. Como aquí veis, va enlazado desde que se abrió y va todo por dentro para que sea fácil localizarlo. Y se pone aquí que ha sido marcado como resuelto y pone todo lo que se ha intervenido. ¿Vale? Frank Sánchez lo marcó como resuelto hoy a tal hora. Ahora, podemos seguir comentando lo que reabrirá el debate o, perdón, he pinchado fuera, o podemos reabrirlo aquí. Cuando se reabre un debate, vuelve a aparecer todo y marca quién lo ha reabierto y cómo. ¿De acuerdo? También otra forma de reabrirlo es directamente, al añadir un comentario, se reabre el debate. Imaginemos que es una tercera persona, ¿vale? Ahora mismo estamos con dos, pero una tercera persona puede reabrir el debate y aquí aparecería. ¿Vale? Igualmente, lo vamos a marcar por resuelto ahora mismo. Igualmente, desde este botón, ¿vale? Se pueden hacer notificaciones al texto en completo. No me gusta informar. Es decir, este comentario no va asociado a ninguna palabra en concreto, ¿vale? Es una lista de comentarios que está en el documento. Pero si funciona igual, la otra persona puede responder, como habéis visto, lo he hecho desde otro ordenador y sale igual, tiene el mismo botón de resolver, lo tiene todo igual. ¿De acuerdo? Lo puedo resolver, reabrir, todo es exactamente igual. Aquí no se pierde nunca nada, ¿vale? Esto es una cosa bastante interesante. Otra cuestión. Hay una forma, el comentario, salvo que cambié una configuración y os lo enseñaré ahora, es un proceso pasivo. Es decir, o entras o no lo ves. ¿Vale? Hay una forma de llamar la atención de la otra persona en algo concreto. Imaginaos que algo no puede esperar o que es importante y tú quieres que le llegue un correo específicamente y que diga, oye, mira, que esto es importante. ¿Vale? Eso se hace con el símbolo más. ¿De acuerdo? Con el símbolo más, tú eliges a la persona, está tu agenda de contactos, le pongo Frank. ¿Vale? Y al comentarlo pone aquí tu mención, añadirá personas a esta publicación. Y les enviará un correo electrónico. Tengo que decir, claro, tú puedes añadir a otra persona, pero esto no la añade para compartir. Para compartirla tendría que ser aquí arriba. Eso sí, cuando tú comentas, ¿vale? Os lo voy a enseñar desde el correo de mi cuenta principal. Te llega un correo en el que tú ves los comentarios. ¿Vale? Sánchez Laguna ha añadido comentarios y aquí tú puedes ver la línea de comentarios. ¿Vale? Todos los comentarios que se han hecho. Tú puedes responder directamente sobre, pulsando sobre la línea de comentarios que concretamente te guste, respondiendo aquí o abriendo el documento. O puedes responder al comentario. Respondiendo al correo. Vuelvo a mi cuenta principal. Esto a veces tarda un poco más, a veces tarda un poco menos. O sea, no voy a esperar mucho, voy a seguir picando otras cosas y ya veremos si sale o no sale. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a cambiar los archivos, la edición. Y voy a darme permisos completos. ¿Vale? La otra persona ha marcado ya que puedo editar. Y a mí me cambia todo esto. ¡Bah! Y ya me aparece toda la tabla. ¿Vale? Es en este botón. Si yo fuera el propietario, puedo cambiar los permisos a una persona o puedo añadir más personas. Yo, aunque no soy el propietario, como me han dado poderes de edición, ahora sí puedo añadir a otras personas. ¿Vale? E incluso puedo quitarme. O cometer el suicidio extraño. Mientras que no sea el propietario, yo no puedo quitar al propietario. O sea, el propietario siempre tiene ese plus. ¿Vale? Y mientras que yo no tenga poderes de edición, tampoco puedo invitar a nadie. Solamente el propietario o los editores. ¿Vale? Bueno, esto tenéis que manejarlo con cuidado. ¿Vale? Muchas veces es mejor darle poder de comentario a una persona que poder de edición. Para que no os lo borre mucho. ¿De acuerdo? De todo modo, ahora que ya puedo editar, también os quiero mostrar otra cosa. Muy bien. Aprovecho para enseñaros una cosa que faltó antes sobre el tema de los comentarios, que es la configuración de notificaciones. Esto puede ser muy interesante. La configuración por defecto hace que solamente se te lleguen correos electrónicos, notificaciones en correo electrónico, cuando se responde a un comentario tuyo. ¿Vale? O cuando se te ha mencionado. Si tú eres el editor o el propietario y te interesa estar muy al tanto de todo lo que se comenta, puedes activar esta, que es notificarme cuando haya un nuevo comentario. Pase lo que pase. ¿Vale? Aquí podemos ver que, vamos, lo suyo tampoco es que depende de no complicarse mucho la vida. ¿Vale? Porque si no, te puedes tundir a comentarios. O sea, perdón, te puedes reventar a correo. Pero si estás trabajando con mucha gente, lo mejor es estar atento sobre tu parte y estar bien coordinado fuera. Pero el sistema de comentarios, me refiero a activar el sistema de notificaciones a tu tiplen, te puede hundir mucho. Es mejor que tengáis este sistema. Que cuando queráis llamar la atención sobre algo, uséis el sistema de menciones. Como habéis visto, llega un correo concreto y es mucho mejor. ¿Vale? Otras cosas interesantes que pueden ocurrir cuando se está trabajando, o sea, perdón, que pueden ser interesantes cuando se está trabajando colaborativamente. Esto. El enviar correo electrónico a los colaboradores. Imaginad que estás trabajando con 20 personas a la vez, en 20 documentos y no sabes cuál está con cuál y tal. Y ahora quieren mandar un correo sobre este documento que estás trabajando porque, señores, nos acaba el tiempo. Y en vez de estar pensando con quién lo he compartido, con quién no, y mandar un correo electrónico o ver si están todos en el chat, pues lo puedes hacer directamente con esto. Si tú le das enviar correo electrónico a los colaboradores, se te abre una ventana en la que salen todos los destinatarios, todos los que están en este documento. Ahora mismo solamente es uno, pero esto saldría lleno. Con la opción de seleccionar ninguno, todos o algunos en concreto, y le puedes mandar un mensaje. ¿Vale? Tenemos que entregar mañana, señores. Voy a poner que enviar una copia para que veamos cómo se ha enviado, o sea, perdón, cómo llega esto. E incluso le puedes decir que el documento vaya acomodado junto, cosa que no tiene mucho sentido si están trabajando en Google Docs, pero se puede hacer. Y le das. ¿Vale? Y aquí llega un correo. Esto es lo que le llega a todo el mundo. Oye, señores, tenemos que entregar mañana este documento. ¿Vale? Esto puede ser muy útil. Y otra cosa que me parece interesante cuando se está trabajando colaborativamente, imagina que le das permisos de edición a una persona y, con maldad o sin maldad, se ha equivocado, ha borrado un montón de cosas. ¿Vale? O ha hecho un cambio que a ti no te gusta y quieres volver atrás. Bueno, pues existe lo que se llama el historial de revisión. ¿Vale? Si vemos el historial de revisión, te aparece aquí a la izquierda y vemos en orden todo lo que se ha ido haciendo sobre el documento. ¿Vale? Si pulsamos sobre una revisión concreta, volvemos a ella. O sea, cuando se creó el documento que estaba vacío, lo siguiente que hizo Frank, que es estoy probando el colorativo, sale en el color, el cambio sale en el color de la persona. Bueno, voy a esta versión y aquí no hubo ningún cambio, probablemente escribimos en blanco. Voy a esta versión y aquí aparece que el verde, es decir, en la cuenta principal, borró colaborativo y lo cambió por compartido. Voy aquí y veo que tampoco ha habido ningún cambio. Voy aquí y veo que Frank ha escrito vale, sale en su color. Lo que sale en negro es porque ya es antiguo. Es decir, puedo ir revisando todo el historial de revisiones y si quiero en algún momento volver a alguna, le doy a restaurar esta revisión. ¡Pum! Y volvemos ahí. ¿Vale? Aún así, no es que se haya perdido. O sea, las anteriores siguen estando ahí. ¿Vale? Es un punto más dentro de la revisión. Si quitamos este de mostrar cambios, se pierde el color. Pero yo creo que es muy interesante ver exactamente en esa revisión qué es lo que ha hecho cada uno nuevo. ¿Vale? Y es verdad que aquí ha habido muchos espacios que están en blanco y es porque por defecto sale muy detallado, pero le puedes quitar un poco de detalle para que se agrupen un poco más. Esto es según lo fino que quieras ir a la hora de encontrar cambios. ¿Vale? Pero el tema este de las revisiones, el historial de revisiones, es súper útil cuando estás trabajando con mucha gente y cuando se ha cometido algún error o cuando se ha ido en una línea que no era la adecuada y quieres volver atrás. Y como podéis ver, el nivel de detalle que tiene la revisión es impresionante. Y sobre todo cuando trabaja mucha gente, que puede ser un lío, es importante ver cómo aparece lo que ha hecho cada uno en su color. ¿Vale? Básicamente con esto yo creo que os he enseñado las herramientas necesarias para trabajar colaborativamente. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto siempre es cuestión de ir probando lo mismo. Y si tenéis alguna pregunta, me podéis preguntar ya sea a través del blog o a través de los comentarios en YouTube. Bueno, muchas gracias. Un saludo.